hola hola hoy es día de lechuga y zanahoria para los periquitos de eddie y listo me ha estado funcionando mejor picar las verduras que les doy porque lo consumen más entonces ahorita me doy a la tarea de picar los vegetales que les voy a dar y listo le puse más a los que están criando a los que ya les empezaron a nacer sus criaturitas y que tienen que alimentarlos esto es para que sea más fácil para ellos comer y regurgitarle a la hembra o a los pollitos porque de otra manera tardan más tiempo en pelar cada semillita y en consumirla y que se deshaga y poder regurgitar la entonces los vegetales nos ayudan principalmente cuando mira él está muy apurado comiendo desde que le puse el platito con vegetales que le está comiendo zanahoria muy apurado porque tiene que ir a darle de comer a su pareja y a los bebés y metió la cabecita he visto tres bebés que han nacido no sé si ya nacieron más pero se escucha de repente mucho pío pío dentro del nido entonces él tiene que comer para alimentar a su familia está muy apurado qué bueno y aquí tiene también su mixtura está lleno el recipiente y tienen dos bebederos ese ya casi no tiene agua al ratito la voy a cambiar pero acá está el otro bebedero que está lleno ayer mismo lo cambié entonces estoy acostumbrándome a tener dos bebederos por jaula si un bebedero se ensucia pues está el otro es que por ejemplo está sucia y al ratito la voy a cambiar pero allá tiene su otro bebedero y el agua está limpia y estos chicos comen muy bien sus verduras muy bien comen sus verduras hoy toca limpieza de jaula en esta estación porque hay mucha basura pero ellos comen muy bien su verdura ya sea que la ponga entera o que la ponga picadita ellos no les he movido para nada su jaula ni les he cambiado el periódico porque están en reproducción ellos están calentando el nido y pisando todavía entonces por eso no les he cambiado estoy esperando a que termine de poner sus huevitos ya lleva como dos o tres huevitos y también les puse bastante verduras pero no son muy de vegetales ellos ellas tampoco comen vegetales pero yo sigo insistiendo sigo insistiendo a ver si un día les van a gustar a estas chicas copete copete saluda copete copete si se comen muy bien sus verduras es muy buen chico no sé si ahorita ya las probó o si todavía no las ha probado pero con él no batalló para nada y aquí están mis bebés comiéndose sus lechuguitas y comiéndose sus zanahoria mira nada más qué rico tiene el pico lleno de comida tatuín qué bueno que les gustó su verdura picadita no olviden este próximo sábado 9 de julio de este año 2022 vamos a tener una colaboración con el canal de lucho animados y es importante para nosotros que ustedes estén presentes vamos a contestar algunas preguntas frecuentes y vamos a conversar sobre la crianza de periquitos australianos tanto como en méxico como en perú ya que este canal de lucho animados de lima perú así que no olviden conectarse el sábado a las 5 de la tarde hora de méxico frontera norte y a las 7 de la tarde hora de lima perú así que si tú eres de méxico o tú eres de lima o estás en méxico o estás en lima perú no olvides conectarte vamos a estar esperándote y sobre todo vamos a interactuar con cada uno de los que quieran hacer preguntas o tengan dudas así que nos estamos mirando por aquí y también por allá con lucho animal así que les enviamos un cordial saludito ayunu dumb salionada adiosito y y y y y y